Margarita Cedeño Miren eso Ay señor, tú le das prueba a ese hombre Y creo que Leonel está pagando Margarita Cedeño está o no con Leonel El país político se estremeció En la tarde del lunes Cuando el candidato a la presidencia por el PLD Gonzalo Castillo Anunció que Margarita Cedeño de Fernández Esposa de Leonel Fernández Será su compañera de boleta Para las elecciones de mayo En las redes sociales esta noticia ha generado un sinfín de comentarios Y por supuesto un montón de memes Sobre la relación entre Leonel Fernández y Margarita Cedeño Fernández es el candidato del partido Que ha sido la fuerza del pueblo Y que salió del PLD luego de las primarias Mientras que Margarita Cedeño Ha sido primera dama durante dos periodos Con Leonel Y luego vicepresidenta De la república Con Danilo Señores, mírenlo ahí Hay un videíto Un videíto Cuando la proclaman De inmediato Margarita Cedeño Tomó la Señores Mírenlo ahí La dama le gusta Parece ese puesto Vicepresidente Pero la está abrazando mucho también Eso no se puede Mira, 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 mira Agarró de la mano y todo Pues yo me está raro Repárami Dios mío Margarita Cedeño Candidata Vicepresidente De la República Dominicana Por el partido Ay 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 Ahora Quiero par de llamarla ¿Qué usted cree? Miren los memes Como andan ahí Dios mío Eso es lo último ¿Qué usted cree? ¿Están o no juntos Margarita y Leonel? 809-725-0505 ¿Qué usted opina Sobre esa relación Entre Margarita El Penco O Margarita Y Leonel Mire, mire Házeme el favor Pásame Ay, ay No, no, así no Así no Señores Hace unos meses Nosotros hicimos Nosotros hicimos Un sondeo ¿Qué es lo que dice ahí? Ay, ay, ay Qué combo Señores Hace un tiempo Nosotros hicimos un sondeo Usted lo puede buscar en YouTube ¿Cómo que está Villalona? Un sondeo Donde le preguntamos Que si estaban de acuerdo Que Margarita se quedara En el partido Con Leonel ¿Verdad? Que fue así Villalona Y Dí que Leo salió del grupo Son los memes Que están surgiendo Que están surgiendo Sobre este tema Yo pienso Que Leonel Fernández Tiene que quitarle A todos los hijos Margarita Sometela Yo la someto ¿Eh? Porque no Tanta maldad Ya eso no me habla Dí que Que no me vengan A decir Leonelita A mí Dí que Que es su estrategia No me hable de eso Que ella se le vio Popularmente hablando Margarita Cogió su rumbo Y no pensó En el gatico De ella Que está con la Ahora él tiene que buscar Una novia Ahora Claro Es un líder Líder Es un líder La fuerza del pueblo Tiene que buscar Mira, mira, mira Ay Esa foto Debe picar Seguro Los amigos De él De whatsapp Mandándole esa foto Dime Leo ¿Y qué fue? Pues la comadre No está fácil Compadre Dí que la comadre No está fácil ¿Eh? Dios mío La política La política Hay que tener cuidado Con la política Hay que tener Mucho cuidado Porque mira Donde está llegando Esto Y ve Y ese le acerca Más de la cuenta También Yo siendo leonés Y le jalo capítulos Porque ahí está Muy confiante Su